Aquí está el gobernador de Ezecauca resiliente. Aquí está el gobernador de Ezecauca de la reactivación económica. Aquí está el gobernador de los 42 motivos para avanzar. Yo planteé al inicio del gobierno que descentralizáramos Ingeniero Benzo, el proyecto de pavimento en tu barrio. Ya quedamos en que nos sentamos, estructuramos y viene pavimento en su barrio para Santander de Ezecauca. En proceso de contratación los 5 kilómetros de La Palomera, 4 kilómetros a la vía Alpalmar. Su motivación es porque hay un compromiso afectivo también con esa región y claro que lo hacemos. Y le agradezco al gobernador su compromiso para con Santander de Quilichao, para consacar adelante de manera conjunta estos proyectos y para que juntos podamos decirle a la gente de este norte y de este municipio que lo logramos, que pudimos colocar un granito de arena que marcó la diferencia. Y por eso es tan importante que este trabajo se haga con la gente. A partir de esta visita, la escucha en los diálogos comunitarios nos permitirá visibilizar los procesos que se tienen aquí en Santander de Quilichao para generar el tema de prosperidad y trabajo de inclusión social desde la base comunitaria que son las juntas de acción comunal de Santander de Quilichao. Es importante porque puede haber esa sinergia entre la administración municipal y el departamento para trabajar en conjunto para los proyectos que son de impacto para toda la ciudad de Santander de Quilichao. Señor gobernador Elida Larraondo, gracias por visitar Santander de Quilichao, una ciudad de gente amable, tierra de progreso. Gracias a usted y a sus aportes nos han ayudado a que Santander crezca cada día más. Gracias por ese granito de arena que nos aporta. Gracias señor gobernador por tener sueños e ilusiones con nosotros los de Santander de Quilichao. Que Dios los bendiga y le permita seguir ejecutando sus sueños y métodos en el departamento del Cauca. Cauca, 42 motivos para avanzar.